¡Suscríbete al canal! ¿Tu colegio es? José Antonio Cinas ¿Dónde está su mancha del colegio Jaé? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está su mancha del colegio Simón Bolívar? ¡No! ¡Les estaba probando! ¡Les estaba probando, chicos! ¡Les estaba probando! ¿Dónde está su mancha? ¡Es el colegio Caspilas! ¡El colegio Politécnico! ¡Vamos! ¡Esa barra! ¡Esa gente activa! ¡Listo! ¡Ahorita empezamos! ¡Vamos, esperen un rato más a pesar de que la música empiece! ¡Y el concurso empieza en... ¡La gente me ayuda! ¡En 3, 2, 1, empiezo! ¡Empiecen, chicas! ¡Ignorados, señores! ¡Ignorados, ignorados! ¡Vamos, chicos! ¡Empiecen! ¡Vamos! ¡Empiecen, empiecen, empiecen! ¡Una, dos, tres! ¡Mejor que ella! ¡Que canten, chicos! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Esa gente es sufrida! ¡Una, dos, tres! ¡Esa gente! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Duro! ¡Chindín! ¡Sin! ¡Bula! ¡Eso, chicas! ¡Acá hay talento, chicos! ¡Acá hay talento! ¡Acá hay talento! ¡Vamos, Jai! ¡Vamos, Jai! ¡Sugura! ¡Esa barra del poli! ¡Ahora no va a romper, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Eh! 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 ¡Cuálta, cuálta, cuálta! ¡Cuálta, cuálta! ¡Eh! 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 ¡Eso, chicas! ¡Es lo que quieres cuando quieres! ¡Si no quieres! ¡Ah, chicas! ¡Bailen! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Mentira, mentira! ¡Chicos! ¡Ya vas a decir que ha ganado! ¡Ahora le conmigo Jai de su barra! ¡No! ¡Parece! ¡Parece que quiere ganar, señores! ¡Parece que quiere ganar! ¡Dónde está su barra del colegio! ¡Más filas del colegio! ¡Polí! ¡No! ¡Oiga! ¡Señores! ¡Tranquilos! ¡Me ha roto el tímpalo! ¡Lo he dicho! ¡Chicos! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Chicas! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Dónde está su barra del colegio! ¡Ja! ¡Eh! ¡No! ¡Ya fue chicos! ¡Última! 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 ¡Dónde está su barrita del colegio! ¡Polí! ¡Ya! ¡Chévere! ¡Creo que ya tenemos un ganador! ¡Ya tenemos un ganador! ¡Y vamos a hacer el pase! ¡Ahí tienes! ¡Toma! ¡Son dos! ¡Pero ella no se va así nomás! ¡No, no, no! ¡Acá todos tienen que ganar! ¡Les vamos a hacer tres preguntitas recontra fáciles a la señorita de Jaén! La primera, la primera, la primera, la primera, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Ahí está! La primera, la primera va bien, va bien, va bien La segunda, la segunda pregunta ¿Cuántas vueltas da el tamba? ¡Ah, doce! ¡No! ¿Cómo va a dar doce? ¡Da más! ¡Ahora, otras vueltas! La tercera pregunta Esta me responden si te la llevas Dime el nombre completo del presidente del Perú Martín Vizcarra Martín Vizcarra ¡Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle! ¡Oiga, nombre completo, nombre completo! Martín Vizcarra Martín Vizcarra Martín Vizcarra Martín Vizcarra, Alberto Cornejo ¡Ah, se mamó! ¿Cómo que Martín Vizcarra, Alberto Cornejo, amiga? ¿Cómo no vas a saber el nombre de tu presidente? ¡Ah, ya, ya! ¡Ya vieron! ¡Ahora sí, amiga! Te voy a dar la última oportunidad Dime el nombre completo del presidente del Perú Martín Vizcarra, Alberto Cornejo ¡Ya, listo! ¡Gracias, amiga! ¿Para dónde quiere su juego? ¿Para allá o para acá? ¡Para allá de bailar! ¡No, no, no! ¿Para allá de bailar? ¡Estamos listo! ¡Ya, listo! ¡Gracias, amigo! ¡Te pasaste! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, gracias! ¿Quiénes quieren participar? ¡Una voz! ¡Hola, qué tal, amigos! Hoy estamos con... ¿Tu nombre? ¡Liana! ¡Liana! ¿De qué colegio eres? ¡Peruvir! ¡Peruvir! ¡Listo! Amigos, les vamos a hacer tres preguntitas de cultura general La primera es... ¿Cuál es el nombre del presidente de Perú? ¿Cuál es el nombre del presidente de Perú? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Cornejo! 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 ¡Ya, listo! La primera es... Bien, pregunta, la segunda pregunta... Dime las cuatro regiones del Perú Costa, Ciena, Cerva... ¿Cuánta bonita? No ¿Alguien que le quiera soplar? ¿Alguien que le quiera soplar? ¡Sople! ¿Cuáles son las cuatro regiones del Perú? ¡Cuánta bonita! ¡Ya! Vamos a la tercera pregunta Para que ganes La última, la última Dime los estados de la materia ¡Sol, líquido, gaseoso! ¡Listo! Mira, te ganaste la entrada Todo tu entradita ¡Gracias! Ahora le voy a hacer la preguntita de la amiga Estudiante que se respeta ¿Qué hace el estudiante que se respeta? ¡Llega tarde! ¡Llega tarde! No cumple con las tareas ¡Llega tarde! ¡Llega tarde! Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la feria Y nos vamos a hacer un versus de baile Con los colegios que están acá Que es el Perú Vir Y acá está el César ¡Vallejo! ¡Listo! Nos encontramos con Andrea ¿Ustedes? Nayeli ¡Valleli! ¡Todos listos! El versus de baile consiste en que La primera chica, la que gane Va a tener dos entradas gratis Para los dos juegos Y eso va a depender Depende de la barra De la bulla de acá ¿Entienden? ¡Listo chicos! Vamos a empezar con este versus de baile Con Andrea Que es el del colegio Perú Vir ¿Dónde está su barra? ¡Ahí está la barra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la barra! ¡Listo! ¡Listo! Va a empezar ahorita ¿Dónde está su barra de César Vallejo? ¡Ahí está la barra de César Vallejo! Y toda la gente nos empieza a mirar Como que están haciendo estos locos ¡Ya listo! Ya va a empezar compañeros Atentos, atentos compañeritos Esto lo hacemos por el día del estudiante Chicos ¡Vente más acá amiga! ¡Vente más acá! Ahí está empezando la música Ahí está empezando Empiecen a calentar Empiecen a calentar Amiga ¿Por qué te metes amiga? ¿Por qué te cruzan? Ya está la música ahí Ahí ¡Eh! ¡Más acá, más acá, más acá! ¡Más acá, más acá, más acá! ¡Empiecen, empiecen, empiecen, empiecen! ¡Más allá, 10! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡La barra, la barra! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Limando, vamos! Creo que está en lado el Perú ¡Mira! Creo que está en lado el Perú ¡Mira! ¡Chica, está en su barra! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Su barra, su barra! ¡Barra, chicas! ¡Barra! ¡Y si les hacen barra, amigos! ¡Ahí está! ¡Miren, la amiga! ¡Pues una suelta! ¡Eh! 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 ¡Qué chévere, chévere! ¡Cómo tienen talento las chicas! ¡En serio! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Chicas, vueltita, vueltita! ¡Eh! 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 ¡Qué bien, chicas! ¡Qué bien, qué bien! ¡Listo, compañeros! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Vamos a ver! ¡Qué ha ganado de una vez! ¡Su barra de colegio Peruvir! ¡Ah! ¡Está que quiere ganar! ¡Ya va a ganar, creo! ¡La barra de colegio César Vallejo! ¡Oye, ya fue, chicas! ¡Una oportunidad más! ¡La barra de César Vallejo! ¡Oye, ya fue, chicas! ¡Creo que ya tenemos un ganador! ¡Creo que ya tenemos un ganador! ¡Vamos a proceder a premiarle a la señorita! ¡Ahí está! ¡El colegio Peruvir! ¡Sus dos entraditas! ¡Gracias, amiga! ¡Te pasaste! ¡Chévere, amiga! ¡Chévere! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau! ¡Ahora contigo, amiga! Para que ella no se vaya ahí, porque nosotros estamos viendo que hoy es día del estudiante, le vamos a hacer tres preguntitas recontra fáciles, recontra sencillas. La primera es, es una pregunta fácil, ¿cuál es el caballo blanco de San Martín? ¿Cuál es el caballo blanco de San Martín? ¿Caballo? O sea... Ya te lo voy a aclarar más, creo que me estoy confundiendo. ¿Cuál es, de qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. Ahí está, la primera, bien, bravo, bravo. ¡Ahí está su barra! Chicas, están apagadas, están apagadas. La segunda pregunta, que es también recontra fácil, ¿cuántas vueltas crees que da la samba? Muchas. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. No, era una pregunta, era una pregunta, era una pregunta. Ya, miren, es una pregunta calciosa nada más. Ahora sí, la pregunta es mío, me responde si te regalo la entrada. Ahora, dime las cuatro regiones del Perú. Ay, no, ya me hubiera perdido eso. Soplen, desoplen, amigas, sómlenle. Costa, Sierra y Selva. Cuatro regiones del Perú. ¿Cuánto unito? Costa, Sierra y Selva. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Costa, Sierra, Selva y Marferhuay. Ya está listo, gracias compañera. ¿Cuál quieres, estar allá o allá? ¿Cuál quieres, de los dos? Ya listo. Ya listo, gracias amigas, se pasaron. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos con tu nombre. Jefferson. Jefferson, tu nombre. Christian Jimmy. Tu nombre más fuerte, peco, baroma, amigo. Christian Jimmy. Listo, Christian Jimmy. Vamos entonces, tú eres del colegio. José Antonio Encinas. Listo, tu colegio es. Politécnico Regen. Ya listo. ¿Dónde está su barro de Jae? Esa gente. ¿Dónde está su barrito del poli? No, el poli hoy día se va a venir con todo. Chicos, una pregunta, una pregunta. ¿Ustedes tienen casa? ¿Por qué están acá? Ya listo, chicos. Empieza el baile. El versus de baile del colegio. Jae versus el colegio. Politécnico Parones. Empieza en tres, dos. Un poquito más acá, chicas. Espacio, espacio. Más acá, más acá, venga. Vamos papi, tú puedes. Lo haces extremo. Tú se va a pedir el siguiente. ¡Esto está malo! ¡Esto está malo! ¡Esto está bien! ¡Esto está en fin! ¡Vamos amigos! ¡Esto! ¡Eh! 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 ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Si, super! ¡Esto está bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La Barra de Colegio Poli! Queridos compañeros, esto se merece a los dos preguntas, porque a mí el amiguito bailaba bien, ¿ah? ¡Listo! Amiguitos... Les voy a hacer dos preguntitas nada más, recontra fáciles, recontra sencillos. Dime amigo, ¿cuáles son las cuatro regiones del Perú? Costa, Sierra, Selva. ¿Son cuatro? Canocio. Ya, ¿no sabes tú amigo? ¿Cuáles son las cuatro regiones del Perú? Costa, Sierra, Selva. Falta uno, son cuatro. Costa, Sierra, Selva. Mal... 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 ¡Lo han soplado amigo! ¡Lo han soplado! ¡Última pregunta! ¡Última pregunta! ¿Quién escribió los siete ensayos de la realidad peruana? Fácil. ¿Tú puedes amigo? ¡Tres, dos, uno! Mario... Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, no fue amigo. Ya, otra pregunta, otra pregunta. La última pregunta. Dime, ¿cuántos años cumple Juliaca en este mes de octubre? ¡Trescientos sesenta y cinco! ¿Cuánto? ¡Trescientos sesenta y cinco! Ya, voy a hacer otra pregunta más porque me caen bien los amigos. La última pregunta. Dime... ¿El nombre completo del presidente del Perú? ¿El nombre completo del presidente del Perú? Martín Vizcarra... ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? Martín Vizcarra Cornejo. No, nombre completo. ¿Les falta un nombre? Martín Vizcarra Cornejo. Martín Vizcarra Cornejo. Ya, ya le soplaron, pues no se vale. La última pregunta mejor, ya. La última pregunta. Dígame, ¿cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Martín Vizcarra Cornejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que ya fue tu... Para que nadie se vea así nada más, nos vamos a dar una entrada a cada uno. ¿Cuál quieres? ¿Tú tú me estás? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y a ti, amigo. Listo, gracias por su participación. Se pasaron. Gracias. Gracias, chicos. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy nos encontramos con tu nombre. Mauricio. Mauricio. Ya que hace rato nos votaron, tenemos que estar haciendo preguntas nada más. Este, amigo, la primera pregunta que te voy a hacer es... ¿Qué es el nombre completo del presidente de Perú? Martín Vizcarra Cornejo. Martín Vizcarra Cornejo. Ya, Martín Vizcarra Cornejo. Ya, te la voy a pasar, amigo. Te la voy a pasar. Dime las cuatro regiones... Las cuatro regiones de Perú. Costa, Sierra, Selva y Magalba, ¿no? Ya, listo. Qué chévere. La última pregunta. La última pregunta es... ¿Cuáles son los estados de la materia? Fácil. Sólido. Sí, soplar. Sí, soplar. Sí, soplar. Ya me respondí dos. La última, amigo. ¿Qué puedes? Soy ido en ikido y gracioso. Ya, a ver, uno más, uno más. Repítelo fuerte. Soy ido, ikido, gracioso. Ya, listo. Amigo, amigo. Antes, para regalarte las entradas de una vez. Dime, estudiante que se respeta. Algo del estudiante que se respeta. A ver, ¿tú qué haces para hacer así todo malo? Un estudiante que se respeta. No, no, no. No, no, no. Ah, qué buena, qué buena, amigo. Dime una más, dime una más. Trata de innovación cuando se acerque a su vida. Ya, ya, ya. Hay la elegancia. Ahí está justo. Amigo, amigo, esta fila. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Los Guaynas. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están acá abajito, que es Facebook, Twitter, Instagram. No sé qué redes tenemos en serio. Pero síganos en todas las que se encuentren. Somos Los Guaynas. Muy pronto en tu instituto o universidad. Haciéndote preguntitas de cultura general. Quisitas preguntas. Tú solo esperanos. Y chao. Cuídense. Los amo. Chao. Se cuidan. Chao. 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 Un hocico en grupo. Soom y hacemos una de las redes sociales. Las redes sociales. Chao. 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 Gracias por ver el video.